Bueno, como dijimos, ya llegamos aquí al estero y ojalá y nos vaya bien vamos a intentar pescar por acá miren que bonito está aquí, este es como el parqueo donde dejan las lanchas y Carlos está emocionado ya que ya, ¿ya listo Carlos? así que ahorita vamos a ver como nos va ¿no te pican todavía? no, no pica nada no vaya, pero ya vamos a ver ¿ya? ¿ya picó? es bueno ahorita vamos a ver entonces, vamos a tirar el nillo yo también ahí viene, ahí viene, trae uno Carlos ya miren, ahí está, el primer bagre miren nada más esta es la suerte del día de hoy miren aquí está el primer bagre de Carlos ¿ya está bonito? vamos a verlo miren como te digo como está de bonito el bagre miren así de que, creo que si vamos a traer el guacal entonces traemos el guacal si pues para echarlos ahí, pero le voy a cambiar el agua antes que nada va, va, entonces que traigo usted vamos a ver que fue lo que atrapaste Bobby miren miren, es un ¿cómo se llama este? parguetilla ah, parguetilla parguetilla, vamos a ver mira que bonito está qué bonito ok, ese se viene junto con aquello trajimos dos cosas para clasificar porque aquí solo usamos ¡eh! saqué ese bagre échalo ya ¿qué fue lo que sacaste ahí? se nos va a picar una paletilla los chiquitos a los que mataron duelen, verdad? no los chiquitos no pero no matan no, pero que era algo él lo tiró, mira lo que volcone el dolor cabalo una vez fuimos allá por las lajas del puente Cuscatlán para arriba y sacamos una atarraya llena dejó los pequeñitos Los chiquitos que estaban aquí. ¿Ya los embolsó Carlos? El otro día fui a salir yo y una vez a agarrar unos libros. No hombre. 8 libras pegados. ¿De padre? Pues, eso está bueno, mire. ¿A dónde lo agarró? Allá abajo lo agarramos en una pozona. Una poza que quizás como a donde dediqué aquel raicero. Creo que allí fue donde lo dijo el señor. ¿Aquí afuera es? Nos encontramos con un señor que dijo que él era el presidente de no sé qué de pesca. Ajá. Y dijo no vayan a la pozona. Dijo allá. Dijo a pescar. Allá van a encontrar. Es que allí todo el pescado que se jala es grande. Ah no hombre. Es que allá es coja. Está lejos. Sí, es que fue allá. No pues sí. Tiene tiempo que cae bastante de uno que le dicen coche. Ah de verdad. No hombre. Qué bien hombre. Se agarran este parguito. Se agarran este chusino. Y se agarran este pancha. Con mojarra. No, pancha le llamamos nosotros que son aletas amarillas. Ah vaya. Son bonitas. No pues está bien. Este es perito el codito. Ah este es codito. Este es un codo aquí. Que se va a dar, ¿sabía donde? Ahí donde pasan allá por el puente. Ah si. Este es el que va a dar allá. O sea que allí donde hemos ido nosotros es este pues. Es este. Este es. Es porque el riachuelo que pasa por allá por una escuela para adentro. Dicen este de los marrastros. El coco. Ajá. El paso del coco. Cuando hicieron una pasarela. Ah pues ahí hemos estado. Ahí hemos estado. Este paso allí. Ah no hombre. De allí viene esta agua dulce. Sí. Ah pues de allí viene esta agua dulce. Ah pues por eso. Pero ahorita los venimos ahí porque estaba subiendo el nivel del agua. Pero ya está vaciando. Si ya. No. Allá estaba. Viene repunta de nieve ya para acá. Como van a las aguas así de los cañales. Salen las aguas de los cañales y eso. Así como el riachuelo que vimos allá Carlos. Se va subiendo. Lo que ha llovido. Porque fíjese que el carro lo dejamos a la orilla. Al rato el agua estaba hasta la orilla de la llanta. Ah pues de allí. Vámonos. Fíjese que allí se va a pescar a veces. Agarran unos samos que pesan dos libras. Así son. Allí andamos un poco ¿sabes? Sí. Así son. Crecen. Y ya viene el tiempo que salen. Está buscando frío. Todo arroz. No. Se me fue. Así es. ¿Y qué le has puesto vos? ¿Lombrijo o pescado? Camarón. Aquí están listos con los bagres. Con los bagres. Con los bagres. Y fíjese que es exactamente lo que estamos buscando. Porque ahorita es bagre lo que queremos para el río. Ajá. Ajá. Y... Si yo quisiera agarrarme 50 veces los agarros. No. A ver. Aquí. Con camarón yo tengo cuerdas. ¿Ves ya? Un anzalito chiquitillo. No, hombre. Es que éste lo ocupan aquí para las aivas. Lo hacen dos pedacitos de esas grandes rajas. Le echan salito y lo ponen en la canasta. Y la tiran ahí la boina. Ahí llega la aiba a comerse. Le levanta y echa el muerto. Y los aibones. No, hombre. Claro que te digo que hiciéramos la canasta aquella para poner. Es que la vez pasada donde el señor ese vimos que así estaban sacando. Sí. Vea, con una canasta así con pita. Sí, este va a estar bueno al final así de los primeros días de octubre aquí. ¿Verdad? Como a mediados. Están en los ambos. Y ahí pues te se quedan. Ahí va ahí. Bueno. Con los aibones. Pero, niño. Cosa seria. Sí, ahí ve. No, pues vamos a ver si venimos al medio tiempo. Sí, porque. Mira. Como el quince, el veinte. ¿Y cómo hacen las aulas? Las aulas las hacen así. Es un hierro. Es como un rin de bicicleta. Tres octavos o algo así. Ajá. Y ese hierro lo boblan. Y ahí ese hierro así hacen el paño. Y ahí lo van cociendo. Ahí una pinta al aire. Le amarran una bolada de esas de... Eh, que le echan a la... De pinta. Ahí le amarran a la pinta aquí. Para que flote, no se suma. Ah, bueno. Ahí está. Está bien. Es un aro. Es un aro. Es un aro como bicicleta. Está abierta. No se sale. Cuando vuelan las ventajas, se usa. Ay, como ella viene ahí comiendo calladita. Ahí viene bien quieta. Ahí viene bien quieta. Viene gentil, ya está en el bote. Está en la cerola. Verdad. No, está bueno. Nada más que es un poco más complicado agarrar la jaiba, va. Sí, hombre. Va, muerde. Sí. Sí. También dicen que es fuerte. También dicen que es fuerte. Verden duro, va. Sí, hombre. Así de que... Ahí está el bagre con las espinas. Ahí está. Miren, amigos. Lo que logramos agarrar ahorita acá. Tenemos un bagre de un buen tamaño. Y tenemos uno pequeño. Y ese que se acaba de agarrar. Estos tres pequeñitos los traemos de allá arriba. Y esperamos de que los vamos a llevar solo ellos aquí aparte. Porque estos esperamos que lleguen con vida hasta el río. Porque esa es la idea de nosotros. A ver, al final de esta jornada les vamos a mostrar cuantos tenemos. Y cuantos vamos a llevar allá. Sí, así que vamos a continuar con la pesca en estos momentos. ¿Es la defensa de ella? Sí, es la defensa de ella. Yo vi aquí un pescado por allá, un amigo de aquí, va a pescar. Y vi lo que se meneaban entre las raíces así, va. Por allá abajo. Y se acercaron a un cabalón. Un robalo como de 50 libras. Se había tragado un gran bagre cibre. Se había quedado aquí. Se le quedó aquí cortando el pinto. Ahí se estaba borcando, ¿sí? O sea, ¿que quieres robalo? Sí, yo quiero robalo grandísimo. ¿Con qué lo pudiéramos agarrar? El robalo para agarrar uno con chimbera viva. Oh. Y una chimberita blanca. ¿Será que aguanta esos cáñones? Ahí le damos uno. Sí, hombre. O si no, con estos. ¿Con zambito? Sí, hombre. ¿Y esos dónde le ponemos el anzuelo? Más grandes, aquí se le ponen. ¿Para que él esté vivo? Sí, aquí se le atraviesa aquí. Este no aguanta un buen anzuelo. Hay que hacer así. ¿El anzuelo? Sí, se agarran también con eso, los robalos, con el trozo de carne. Se le pone el anzuelo al trozo. Pero quizás no aguantan estos cáñamos, va. No, va. Tiene que ser un cordero, un 70, un 80 el número. Ya. Ya. Ya, sí. Es un lagarto, agarramos por ahí al rato. Yo creo. No, sería bueno ver un lagartillo. No, hombre, el lagartillo, para que vayan a venir ustedes, no hubiéramos tenido agua. Sí, eh. Sí, lo hubiera gustado ver ese. No, es que mira, ¿sabes cuál es la idea? Si él tuviera tenido ese lagarto, y nosotros lo podemos llevar y poder hacer una crianza de ese animal. No, pero es que nosotros no somos de personas que hacemos el medio ambiente, sino de que nosotros, hay personas que tienen grandes jaulas llenas de garrobo, y las venden a los restaurantes. Tienen, no sé si licencia o qué para eso, y nosotros lo que queremos es un mejor hábitat para todos, vea, no destruirlo. Se puede intentar, uno nunca sabe. Miren las iguanas verdes, estos dios de rango. También, vea. Viene, viene. Vamos a ver. ¿Se fue? ¿No son todos? Quizás. ¿Y por qué? Alá los todos, y cuando vengas. Los garrobos y otros, no olvides de rango. Sí, no, por este lado de San Miguel, ¿cómo lo comercializan a la orilla de la calle? Ajá, allá por donde vivimos nosotros, ya vamos liberando como 38 garrobos, de diferentes. Del dorado, verdes y garrobos yotes. Sí. Entonces, aunque a veces están un rato después se tiran, pero allí a los días se miran en otros palones grandes que hay allí. Ajá. O sea que aquí con paciencia bien podemos sacar algún bagarecito bonito. No, ya vamos a intentar a ver qué agarramos. Estaría bueno agarrar unos robalitos también. Este lagartillo que yo agarré, está bien bonito. A mí me hubiera gustado verlo. Ahí lo dejé yo. No se parecen agarrobos. Puro agarrobos. Estaba aquí alito el cuerito y así estaba. No hombre, si hay uno hay más. Lo vine a dejar ir como a las 10 de la noche y lo dejé. Hijo. ¿Han de haber más entonces? Han de haber más entonces. Un tomatillo así. Era como tipo, así como cocodrilo o algo así. Oh, está pichoncito. Está pichoncito va. Sí. Para que sepan los amigos acá que van a ver este video. ¿De qué medida se hayan cocodrilos acá enfrente en estas aguas que tenemos acá? Sí, serían cocodrilos casi a la medida de ese bútero. ¿Que serían como unos cinco metros? Sí, bien. Cinco metros. Vaya amigos, para los que venimos a los esteros, escuchen de que aquí sí hay cocodrilos. Como de cinco metros, cuatro hasta seis metros. Pueden haber hasta más grandes, me imagino. Así de que siempre que se metan en estas aguas, tomen las medidas siempre de prevención y nunca dejen solo a sus niños por cualquier situación. Aunque dicen de que aquí, pues no se ven que acechen a los humanos, pero siempre... No se ven muy agresores. Sí, no hay que bajar la guardia. Porque aquí pues, como puede ser un poco de diversión, también puede ser un poco de riesgo. Un momento que uno menos se lo espere, podría llevarse una mala experiencia también. Sí, hombre. Me imagino que en caso de andar una persona con alguna fractura que le supure y el animal sienta la chuquilla, puede ser un riesgo, tal vez. Sí, hombre. Vea. Así de que ahorita vamos a seguir con la pesca, amigos. No se nos vayan, que ahorita continuamos. Miren lo que tenemos acá. Lo que acaba de sacar Bobby con la atarraya. Una... Májela más acá. Ahí, una... ¿Cómo la llama? Jaiba. Es una jaiba, miren. Ahí está la jaiba. Miren el pescaite que hemos agarrado. Vamos a ver. Pequeñito, miren. Bien raro, eh. Bien raro, eh. Ajá. O sea que... Está chiquitín. Mira que grueso, eh. No lo ven. Nada, ves. Ahí está. Miren. Echalo. ¿Dónde están los peces? Oh, ahí está. Ahí está. Pues echalo. ¿Lo echamos allá o lo echamos aquí? No, hombre. Allá. Vamos a ver que... Aquí ya viene nuestro amigo que se marchó hace como unas horas. Allí va a traer unos pescados. Los pescados congrejos. Y vamos a ver que fue lo que agarró. Primero hay que aquí logrado, ligerito, dígale. Cangrejos azules. Mira. Mira, ve. Mira nada más. Calidad, mira. Calidad. No, calidad. Cangrejos azules, mira. Estos son cangrejos azules. Estos no son punches. No. Estos no son punches. No. Estos no son punches. No, azules todos. Estos son azules, bro. No. Hola. Así yo no se puede equivocar, va. Mira como los agarra. Si, si no tiene ganas. Elas tabletas son cazadoras. Que bonito. Esclavaditas. Mira que bonito. Este es el que le llaman azalín? No, este es el cangrejo azul. Cangrejo azul. Cangrejo azul, azul. Azulón. 9 vienen. 10. A mí ven nada más cómo es este cangrejo. Miren, cangrejo azul, el ajalín es rojito, bien bonito, miren, esta espuma viene echando Si, me imagino que es rica la sopa con eso, si hombre, mira, calidad de cangrejo Con camarones y toda la cuestión Mira, que esta es la sopa Esta es hembra Esta es grande Esta El cincho es alto El cincho es este de aquí Ajá Es de su vida de ellos, al quitarles eso se mueren ¿Verdad? Tienen un montón de laddos venenosos Si Ahí esta, chulada Ahora si, vas a tener falzopón Y vamos a seguir aquí, porque yo tengo el anzuelo allá adentro Aquí es donde Hemos comenzado a pescar desde hace rato Ya agarramos varios bagres Pero el agua estaba hasta aquí arriba Estas piedras puras penas se miraban Y hoy ya bajó una gran cantidad Les vamos a mostrar los bagres que hemos agarrado hasta ahorita Están aquí, miren Aquí están Aquí están Aquí está todo lo que hemos agarrado, miren Y está una hilama Que está ahí abajo de la mano de Emilio Miren Que raro es que se mire el lomo Aquí está De color, miren Chulada Aquí está Hermosura, miren De hilama Ahí está Así de que Miren allá van camaroncitos también Ojalá y Varios de estos logren llegar con vida ya Porque la vamos a hacer si llegan con vida Así que ahorita vamos a continuar A ver si agarramos más Bueno Ya estamos listos acá en el carrito Listos para irnos Y aquí estamos con Todos los amigos Ahorita nada más ni nada menos que compartiendo un pedacito de ayote Ayote en miel Sí pues Por aquí está, ve Ayotillo en miel Ya la pesca ya estuvo Ahora es Hora de ir a casita Esperando de que nos lleguen con bien los peces Miren Y nosotros también Miren Es lo primero ¿Por qué? Mira Ya lo tiraste No, a sacudir una canelita ahí Fue todo el pedazo de ayote Fíjense que por sacudir un pedazo de canela Otel pedazo de ayote Este es Carlos Yararría Vean ve Que rico me quedó Y meillo Ahí está Ya no alcanzo para buscarlo Bah, creo que no me quiere andar Ahí está donde este gran puño Ahja Esto No poder desperdiciarse Vamos a comer esto para que no deje al estorbo ahí Me va a hacer el otro, si no se queda sin nada. Si pues, aquí estos hipotes son cosas serias. Este es el pie de la casa, yo, va. Oye. No hay pena, me le da. Como no? Pero se la aguanta. Otro mira. Hay otro. Por ahí un niño acaba de agarrar otro bagre. Y nos lo va a regalar. No me botes el agua. Para de la bolsita. Pura agua cristal, agua. Este bagre, botandome el agua. Y porque le botas el agua al bobby. Y ahora si, más uno es un tigre. Tobias diciéndome que le botas el agua. Habiendo tantas allí. Miramos. Miramos como esta el seco allá. Pues si, pero dice que allí en medio esta hondo. Ajá. Porque yo tiré la atarraya y ya esta más hondo. Pero la opción es que allí en este canadito es cuando cae todo el padre. Esta es la botella que yo ando. Ya esta bueno para ansolear. Ajá. Así que aquí estamos ya. Miren todos requemaditos, morenitos. Saludos para todos mis amigos. Si, pero... Y no olviden. Ahí esta. Como se llama tu canal Bobby? Tobias Osorio en YouTube. Aventuras con Tobias Osorio. Suscríbanse al canal El Copinol SB. Así es. Y no dejen de seguir mi página. En Facebook. Las aventuras de Tobias Osorio. Echalo, echalo. De aquel lado. Tobias Osorio. Pueden suscribirse a los canales. Denle like a nuestros videos. Compartan con sus amigos. Nosotros vamos a estar ahí. Transmitiendo exclusivamente para ustedes. Así es que bendiciones. Y saludos para todos nuestros amigos suscriptores. Y los que no se han suscrito. Pues hacemos la invitación. Vamos, vengan. Suscríbanse. Síganos en nuestras páginas. Y ahí estamos para compartir con ustedes de nuestras aventuras.